Mi nombre es Ernesto Sánchez, gracias a los desconciertes compañeros, tanto a revistas como músicos, que me han ayudado en la sobresalida, porque la revista depende mucho de sus músicos y escribe, no solamente para el artista, sino también para el talento que tiene disponible. Y después de muchos años escribiendo, enseñando, se nos ocurrió, o sea, yo ya uno se ha dicho ya que quería escribir un buen libro de artista, no se puede arreglar si no sabemos la armonía. Vamos a tener las ideas más maravillosas, las que están más fenómenas, si no sabemos la armonía, las que están suenan y las ideas no trabajan. Por lo tanto, vine para atrás, después de que yo empecé a escribir el libro de artista, dije, no, voy a empezar con una armonía, y ahora actualmente estoy escribiendo el artista, voy a ir por el futuro. En el website, está lo que se llama el blog, donde yo presento distintos ejemplos de técnicas de orientación, trabajos que yo he hecho comercialmente, los presento con un pequeño video y la música original que se grabó, el libro está pensando en ustedes, en qué es lo que ustedes preguntan, en qué es lo que ustedes necesitan, en qué es lo que buscan. Por supuesto, si hay más allá de la profundidad, magnífico, escríbanme, yo les voy a contar.